Como Brian Andrés Rivera Carvajal de 23 años de edad fue identificado el joven muerto la mañana de este miércoles en el vecino municipio de Yondo, Antioquia. En estos hechos violentos resultó herido el hermano de la víctima. Se trata de Robinson Rivera Carvajal de 27 años de edad, hermano del joven muerto en el hecho criminal ocurrido en el barrio Jorge Eliezer Gaitán. De Robinson se dijo que llegó por sus propios medios al hospital Héctor Abad Gómez, pero gravemente herido sin que conozcan aún un parte médico. Se supo de la persona herida que registra antecedentes penales por el delito de concierto para delinquir. Las autoridades no descartan en las investigaciones que ya se realizaron ante este hecho criminal sea un ajuste de cuentas.